Gonzalo Hermosa González aprendió la música de forma autodidacta y comenzó en su pudartada a componer sus primeras canciones. Tenía 13 años. Ni siquiera a los 17, allá por 1967, cuando comenzó con sus hermanos y amigos a tocar de forma aficionada, en aquella primera formación integrada por los hermanos Castel, Wilson y Gonzalo Hermosa y Edgar Villarroel, se les hubiera ocurrido que se convertirían en el grupo cochabambino más famoso del mundo. Tras adaptar el nombre de la palabra quechua carca, temor o recelo, los carcas debutaron como profesionales recién en 1971, cuando regionalmente comenzó un movimiento de peñas que revitalizaron el folclore boliviano con un rico prismal de cuecas, guayos y bailecitos que sólo se guardaban para los carnavales. La épica de los carcas ha sido un fenómeno de autoconocimiento, una trayectoria que buscó desde el principio la búsqueda de una identidad musical, renovando el sonido andino más autóctono. Este ha sido un recorrido intenso de 46 años, multitudinario y de renovación incansable, un legado que acumula 35 álbumes, varios cambios de integrantes, unos 6.000 conciertos en vivo, 300 canciones grabadas y un reconocimiento internacional. Los carcas vuelven a realizar un tour por el país. ¿Cómo ha sido esta vuelta? El reencuentro con el público argentino ha sido muy bueno para nosotros, como siempre. El público de ustedes siempre recibe muy bien nuestros espectáculos. Mendoza es la primera ciudad de Argentina en esta gira que comienza este fin de semana. Hace poco cruzaron fronteras sonoras al fusionar el folclore con la música pop tropical con prima. ¿Cómo se dio este momento? Es que siempre nos vamos cruzando con diferentes bandas a lo largo de nuestros recorridos. A nosotros nos gusta mucho adaptar nuestra música a nuevos cruces. No era algo que no nos animáramos a hacer. En realidad, en la historia de los carcas nos hemos identificado por la incorporación constante de instrumentos, sean estos muy regionales o muy modernos. También nos gusta compartir escenarios y estilos musicales en nuestras visitas a los países vecinos. Por ejemplo, nosotros grabamos el Tinkumi Sueño Mejor con Soledad Pastoruti. Pero en realidad, siempre la idea es conservar la esencia de nuestra música como base y de allí comenzar a jugar por diferentes caminos. ¿Signo de interrogación abierta es cierto que están confirmados para el próximo festival de Cosquín? Es cierto. Nos presentaremos el 24 de enero. Nos sentimos contentos porque desde afuera observamos que Cosquín ha vuelto a darle más importancia al folclore, en comparación con los últimos años. Por esa razón por ahí nos negábamos a ir. Había mucha mezcla de estilos. Nosotros tenemos una línea y aunque choquemos con otros sonidos, siempre tocaremos la misma base instrumental andina. Si bien ya han tenido una experiencia anterior con el sonido orquestal sinfónico, como ha sido el reciente show presentado junto a la Sinfónica de Bolivia. Ha sido muy buena esa experiencia para nosotros. Hay un par de grabaciones que tengo ganas de recuperar para que podamos publicarlas algún día. Lo notable es que los arreglos fueron compuestos por distintos directores de orquesta, lo que permitió una amplitud de puntos de vista. ¿Signo de interrogación abierta cómo será el recital en Mendoza? Vamos a tocar los clásicos de los Jarkas. Y, por supuesto, lo más reciente. ¿Signo de interrogación abierta es cierto que usted ya lleva cantando 55 años ininterrumpidos? Así es. Comencé como autodidacta, a los 13 años. En mi caso me siento todavía guapo, poniendo mi cuerpo en cada escenario. Estoy bien. ¿Signo de interrogación abierta es cierto que pasan ya el número de los 5.000 conciertos? Hace poco volvimos a calcularlos y en realidad ya estamos más cerca ahora de los 6.000. ¿Signo de interrogación abierta hay proyectos para el año próximo? Estamos preparando un nuevo álbum para mayo del año que viene. Queremos hacer algo diferente. En junio cumpliremos 47 años de trayectoria. Siempre están buenas las fechas para festejar y nada mejor que un nuevo disco para hacerlo. ¿Signo de interrogación abierta con qué argentinos le hubiera gustado grabar? No nos hemos privado de nada. Hemos compartido los escenarios con Horacio Guaraní, León Gieco, Mercedes Sosa. Con eso, estamos. La ficha Los Jarkas en vivo. Hora, 16. Día, hoy, domingo 3 de diciembre. En, El Santo, Isidro Masa y Pescara, Rodeo del Medio. Entradas, 400, 700, 1. 000 pesos.